Hola amigos, hoy día les voy a explicar por qué hay gente que se infecta y no desarrolla síntomas y otros que se infectan y avanzan rápidamente a neumonía y trombosis. Primero hay que entender cómo es que funciona la enfermedad. Entonces, todos sabemos que el virus se une a estos receptores AC2. ¿Cuál es el rol de este receptor? Uno de los roles es transformar la agiotensina 2 en agiotensina 1. 7. Sin embargo, pues al estar este receptor ocupado por el virus, está fuera de juego, tanto el receptor como la enzima. Entonces, ya no se transforma esta agiotensina 2 en agiotensina 1. 7. ¿Cuál es el rol de esta agiotensina 2? Cuando esta agiotensina 2 se acumula, va a producir una cantidad enorme de superóxido, un radical libre superóxido. El rol de esta agiotensina 1.7 es reducir la cantidad de superóxido, pero esta agiotensina 1.7 tampoco se produce porque el receptor está inhibido. Entonces, el superóxido aumenta aún más. Además de eso, el sistema inmunológico libera neutrófilos para matar las células que están infectadas con el virus en el pulmón. Esos neutrófilos atacan esas células liberando más superóxido. Entonces, también los neutrófilos contribuyen a este incremento enorme de superóxido. Este superóxido puede ser transformado en peróxido, otro radical libre que aumenta tremendamente. ¿Cuál es el problema? Que tanto el superóxido como el peróxido destruyen las células epiteliales. Y por lo tanto, el agua que está en el plasma entra al pulmón y te da neumonía. Pero no solo eso. Tanto el superóxido como el peróxido incrementan la producción de factores de coagulación. Y son estos los que llevan a desarrollar trombosis. La trombosis disminuye el paso de oxígeno y por lo tanto el paciente muere. Y es por eso que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes con enfermedad cardiovascular, los pacientes obesos sin importar la edad, los pacientes obesos, los pacientes con hígado graso, los pacientes con grasa en la cintura, tienen mucho mayor riesgo de morir. Porque tienen ya elevados tanto el superóxido como el peróxido. Y son pacientes de alto riesgo. Entonces, la diferencia entre un asintomático es que el asintomático no tiene estos dos radicales libres elevados. Y es por eso que no desarrolla síntomas. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces proteger a la gente diabética, hipertensa u obesa para que no muera? Pues eso es lo que vamos a explicar en la siguiente slide. Para entender esto, hay que saber cómo funciona el estrés oxidativo. Cuando al oxígeno le agregamos un electrón, se transforma en superóxido. Si le agregamos otro electrón, se transforma en peróxido. Y si le agregamos otro electrón, se transforma en agua. Entonces, esta es la forma más reducida agua. Esta es la forma más oxidada. Como ya hemos dicho, estos dos están elevados en el COVID-19. Y son los que causan tanto la neumonía como la trombosis. La pregunta es, ¿cómo evitamos que suban? Pues el cuerpo tiene una enzima, llamada glutatión peroxidasa, que transforma el peróxido en agua. Y de esta forma disminuye este radical libre. Esta enzima glutatión peroxidasa se produce usando, pues, glutatión. Entonces, la glutatión se oxida a glutatión con unos enlaces de azufre. La pregunta es, ¿los asintomáticos no desarrollan ningún síntoma porque tienen niveles elevados de glutatión? Y por lo tanto, tienen niveles elevados de esta glutatión peroxidasa y transforman estos radicales libres en agua y no desarrollan síntomas. La gente que desarrolla síntomas tiene muy bajos niveles de glutatión, por lo tanto, no tiene esta enzima, glutatión peroxidasa, y los radicales libres se elevan y se complican. La pregunta es, entonces, ¿cómo elevamos este glutatión? Pues mucha gente va a decir, pues, toma glutatión. Sí, pero aquí viene un problema. El glutatión está hecho de tres aminoácidos, es un péptido. Tiene glutamato, unido a cisteína y unido a glicina. Si tú tomas glutatión oral, lo más probable es que sea digerido por las enzimas del estómago. Sobre todo, la pepsina, le gusta romper este enlace aquí. Entonces, tenemos un problema ahí. En el hospital, usamos glutatión intravenoso y funciona muy bien, pero la gente, pues, no tiene acceso a glutatión intravenoso. Entonces, ¿qué podemos usar? Pues, lo que se ha usado por más ya de dos décadas es el NAC, la N-acetilcisteína, para regenerar el glutatión. ¿Y qué es la N-acetilcisteína? Pues, simplemente son estos dos aminoácidos, cisteína y glicina. Se puede usar como una solución para inhalar, o se puede usar intravenoso, o se puede usar oralmente. Lógicamente que, si es inhalada, es mucho mejor. Si es intravenoso, también. Sin embargo, también se puede usar NAC oral. Y las enzimas del estómago tienen menos afinidad por este enlace. Generalmente no lo rompen. Entonces, al llegar estos dos aminoácidos a sangre, tendrían que unirse con otro glutamato para poder formar otra vez glutatión. Y eso sucede. Lógicamente, ya hemos dicho que es más efectivo usar la forma inhalable o la forma intravenosa. Pero la forma oral de NAC funciona, es activa. Entonces, si tenemos un paciente, ¿cómo nosotros sabemos si esa persona es de alto riesgo o no? Pues lo que hacemos es medirle el glutatión en sangre. Si el glutatión en sangre está normal, pues simplemente lo mandamos a su casa con tratamiento paliativo, porque sabemos que esa persona no va a avanzar a un estado grave. Pero si tenemos una persona con el glutatión bajo, inmediatamente tratamos de reemplazar glutatión y de dar un tratamiento más agresivo, porque sabemos que es una persona con alto factor de riesgo. Por lo tanto, es importante medir el glutatión de cada paciente. Para poder decidir si la persona es de alto riesgo o no. El NAC se vende como suplemento en muchos países, sin receta médica y es barato. ¿Tiene algún efecto secundario? Hasta ahora no hemos visto ninguno y hemos usado dosis tan altas como 6 gramos por día. En teoría, como el NAC inhibe la trombosis, podría hacer que la sangre se licúe y podría causar derrames. Hasta ahora no hemos visto eso, pero en teoría podría suceder. Es por eso que es muy importante que la persona no se automedique, sino que se midan los niveles de glutatión. Y si los niveles están bajos, pues entonces proveer NAC. Si los niveles están normales, pues no proveer nada. Mucha gente me pregunta, ¿y cuáles son las fuentes naturales de NAC? Pues no tenemos fuentes naturales porque es un péptido, dos aminoácidos juntos. Sin embargo, lo que sí tenemos en la naturaleza son fuentes altas de aminoácidos como la cisteína y la glicina, que cuando se unen forman el NAC. Entonces todos sabemos que la fuente más alta de cisteína es el pescado, el pescado oscuro. Que una de las fuentes más grandes de cisteína son la cebolla, el ajo y el quión. Y es por eso que son grandes anticoagulantes. Otra fuente muy buena de cisteína son los vegetales verdes, como el espárrago y el brócoli. La palta también. Una fruta con mucha cisteína. Y en este caso, pues, si tú comes estos alimentos, no hay ningún riesgo de efectos secundarios, porque tu cuerpo solamente va a transformar en glutatión lo que tu cuerpo necesita. Sin embargo, nuestra hipótesis es, y aquí quiero aclarar hipótesis, porque no hay ningún estudio científico que lo demuestre, es hipótesis basada en la observación diaria que vemos, es que si reemplazamos el glutatión de pacientes de alto riesgo, como obesos, gente con hígado graso, diabéticos, hipertensos, gente con enfermedad cardiovascular, esta gente se infecta, sí se infecta. Otra vez, lo que quiero aclarar es que no evita que te infectes, te infectas, pero eres asintomático. Y por lo tanto, proponemos que el medir glutatión es la forma más fácil de saber quién es una persona de riesgo y quién no, y por lo tanto, tomar medidas para evitar una complicación. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias.